En las últimas semanas juega la pelota al Barça, que bien la ha levantado Unai Hernández, conseguía conectar con Emar Guiu, aparece en la parte central Pau Víctor, se la quita de encima Unai Medina, como verá la Avilés, consigue conectar con Unai Hernández, que bien la ha bajado al pasto, a punto de escaparse de Unai Medina, aguanta la pelota, en esta ocasión Unai Hernández juega para Pau Víctor, que aparece en la parte central, juega en gran parte de la temporada, ha jugado tanto Casado como Mohan, el perfil derecho de la defensa, ojito que la puede tener el fútbol, Barcelona, remate de Pau Víctor, a punto de anotar el Barça Atleti, se lamenta, pero por allá campo rival presionaba Cédric Omoigui, lo intenta el Barça por el perfil diestro, quiere recogerla, Pau Víctor, no lo consigue, le toca a la Unión Deportiva Ibiza, no consigue llevarse la pelota a Obolski, le toca a Alti, que como suele realizar, cuando sobre todo rompe la primera línea de presión del Ibiza, sale con tres centrales, la pelota es para el Barça Atleti, arrastra a Pau Víctor, cede bien para Héctor Formet, el centro Héctor la tiene Marguiu, para donde... ...del FC Barcelona en este inicio de partido, frente a una Unión Deportiva Ibiza que intenta mantenerse estable para luego tener opciones en el partido, juega al Barça, Pau Víctor, tocando para Héctor Formet, aguanta Héctor, el balón no es bueno ahora por parte de Marc Vidal, le toca a la Unión Deportiva Ibiza, mete el centro Medina, segundo palo, la sacaba perfectamente de cabeza la zaga del FC Barcelona, interviene Héctor Formet, aguanta Héctor, lineas y recibe perfectamente Javi Jiménez, el pase de Javi Jiménez, cortaba Pelayo, estaba por detrás Sobolski, pero cortó a tiempo el central asturiano, interviene Jesús Álvarez, saque de lateral a favor del Barça, Toledo en el Celta Fortuna y el actual Ibiza, el club deportivo Toledo en el cuadro de la Ciudad Imperial jugó dos promociones de ascenso a segunda, aunque en ningún caso el... ...aguanta la pelota, Pelayo la pide ya entre líneas, Pau Víctor recibe ya el juez de San Cugat del Vallés, consigue dominar la pelota, le doblaba en esta ocasión Héctor Form, aguanta Pau Víctor, cede para intentar encontrar a Marc... ...recuerde lo hemos dicho, con este gol el Ibiza forzaría la prórroga, no pasaría la eliminatoria, pero vamos a decirlo así, contaría con... ...30 minutos extra para intentar anotar el segundo albate al Villarrealense, tanto para la Unión Deportiva Ibiza que pone el 0-1, le toca al Barça Atleti, balón filtrado, va a llegar Héctor Form, segunda línea la pone el Barcelonés, acabó cortando la Unión Deportiva... ...realmente analizamos el currículum espectacular de Marta Huerta de Aza, la temporada pasada arbitró el partido de ida de campeones entre Morevieta y Racing de Ferrol, recuerden que levantó el título... ...acaba jugando Pelayo al perfil derecho para conectar con Héctor Form, vuelve a recibir el futbolista Dáviles, lo hace por dentro, toca al Barça a la zona más liberada, Marc Casado levantando el cuero... ...el enorme nivel que tenemos en las inferiores en esta ocasión, caímos en la primera fase, juega la pelota Unai, cediendo para Moja dentro del área, insiste con el de Badalona... ...la pone Unai, segundo palo, qué bueno el centro, no llegó al remate en esta ocasión, Pau Víctor... ...la pelota por dentro, interviene Alex Gallar, tres cuartos de campo, sigue el de Tarraza, quería el giro Volski, le ganó la partida Pelayo Fernández... ...juega el balón, el Barça Atleti, porque es Pepe Sánchez, cabeceando para Javi Jiménez, se la quita de encima al de Quesada... ...va a intentar llegar a poner esa bola Cédrico Moigui, se la quita de encima Pelayo Fernández, no la retiene Marc Guigo, puede tener suerte en el rebote... ...el que la juega por dentro, Casado, conecta con Bernal, ya la tiene Unai Hernández, custodiando la pelota con pierna derecha, se apoyan Bernal... ...el Barcelona jugando en horizontal, le cuesta verticalizar en el último tramo de juego... ...interviene Pelayo Fernández, juega Pelayo, interviene Héctor Ford, Pau Víctor, Piquito el área... ...la pedía por delante Héctor Ford, protege el de Sancugá del Vallés, consigue forzar el córner... ...servicio de esquina a favor del Barça... ...juega el balón Sergi Domínguez, la buscaba Unai, se la quita de encima Medina... ...juega la bola al Barça, el balón de Pau Víctor le da tiempo a girar y a ceder sobre Marc Casado... ...para los intereses del cuadro culé, brillantísima para el Ibiza, que ahora mismo jugaría la final... ...la pelota para el Barça Atleti, la puede tener, quería intervenir Pau Víctor... ...punteaba buscando a Moja, le toca al cuadro... ...pelota para el Barcelona Atleti... ...la jugará el cuadro culé, lo hará a través de Pau Víctor... ...juega Pau Víctor y cede ya para Marc Casado, que aparece en esa zona... ...este año ha bordeado el jugar el playoff de ascenso a primera... ...final, se le rota en Villarreal, le privó de ello... ...mete el centro Pau Víctor, primer palo... ...se la quedó sin problemas Baptiste Reiner... ...a la carrera Héctor Ford, tiene mucho espacio para poder romper en velocidad... ...prefiere frenar el balón con Fortuna, le va a caer a Pau Víctor... ...intentaba descargar para Moja Mouklis... ...aguanta la pelota, Moja conecta bien con Pau Víctor... ...la zona del 10 se mueve por delante... ...Marguillola, puede pegarle de San Cugar, remate, golazo... ...gol, gol, 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 gol... ...gol, gol, 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 gol... ...killer, Pau Víctor... ...recibe en el balcón del área... ...se hace el espacio... ...con la pierna izquierda la enrosca magníficamente al palo largo... ...vuela Baptiste Reiner... ...pero no puede llegar a esa pelota, gol de Pau Víctor... qué partidazo está haciendo el futbolista de san cugat del vallés 2 a 2 en el shohan cruy con este resultado aconteciendo en el johan cruy en la rosalidad más allá en los dos filiales el barça atleti y el celta fortuna es pelota para el cuadro catalán el pago víctor de cara para moja cediendo de tres dedos a la banda derecha para héctor por ser porto a tiempo javi jiménez es pelota para el barça atleti aplica ley de la ventaja huerta de oza el balón en el balcón del área pao víctor la va a pegar pao tiene suerte en el rebote la ponen de san cugat segundo palo está habilitado o junay aguanta el de badalona remate de una y los dos partidos como decimos salvo giro muy radical de los acontecimientos el barça va a estar seguro en la final juega la bola el barça atleti juega héctor ford eric monjonell entró el jugador nacido en barcelona que como decimos pasó por la cantera del giron al igual que el caso de suleiman cámara juega el balón el barcelona atleti aparece por dentro pao víctor pisadita del 19 a punto de perder la pausa rehace juega para bernal le sale todo ahora al barcelona juega la bola el fútbol club barcelona se la va a quedar pao víctor por dentro intentaba recibir el cuero al arcón viendo la pelota el barcelona sabiendo que el gol que no acabó subiendo al marcador juega la pelota el barcelona atleti el balón templado por parte de vida al intenta bajarlo pao víctor no era nada fácil en todo caso consigue retenerlo el cuadro catalán lo ha cremos si el barça atleti o si pasa al centra fortuna frente al málaga pueden provocar que los filiales tengan esa representación en segunda el curso que viene ya veremos va a sacar de las también más de unésimo desde que llegara la estación deportiva ibiza sonó rubén de la barrera y martí que al final apostaron por el valle soletano una parte ha sido imposible de parar de detener por parte del equipo de onésimo sánchez ojo ahora el contragolpe la tiene a ley se lanza la pelota ley sobre contragolpe puede ser letal de 3 para 3 se quiere el 6 minutos parece que va a ver de extra iremos al 95 juega la pelota el barcelona atleti partiendo desde bastante pero si llevará el primer equipo tras la salida de xavi hernández llegó el míster alemán en estas últimas semanas juega la pelota al barcelona atleti buscando el sexto que viene ahora el slalom del juego del barcelona atleti puede buscar el lanzamiento contemporáneo si no me equivoco a un víctor por descargando le dejó el cuerpo medina